Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy Hoy quiero en este video hablarles acerca de Metis, es otra blockchain de tercera generación que viene a resolver muchos problemas de la red de Ethereum por eso dentro de su página principal está Ethereum Layer 2 o Layer 2, es como la segunda capa de Ethereum y viene a resolver problemas muy fuertes que hay con el tema de los fees, con el tema de la velocidad está orientada hacia las aplicaciones descentralizadas, todo lo que es DAOs, NFTs y en resumen economía Watt 3.0 entonces, bajos fees, transacciones más rápidas, almacenamiento nativo, alta seguridad, implementación simple todo sobre esta blockchain descentralizada con Metis, se llama así, metis.io es la página aquí podemos ver, metis es igual a Ethereum con esteroides y aquí se ven esas enormes diferencias, se está resolviendo 6 grandes cambios por eso se habla aquí de S6 estos son los 6 grandes cambios que viene a resolver Metis y todos empiezan por S, simplicidad, velocidad, almacenamiento, escalabilidad, seguridad y ahorros por eso se habla Ethereum por 6S entonces, miremos aquí esta comparación que es bastante interesante para entender porque le estoy dedicando bastante tiempo para revisar esta blockchain entonces aquí vemos la diferencia capa 1, capa 2 y esto es lo que viene a ofrecer Metis entonces, transacciones, el costo de las transacciones con Ethereum normal altísimas, escandalosas diría yo en algunas operaciones que uno va a hacer una operación por 30, 40 dólares en Ethereum y la operación vale más que lo que uno va a mover el fee a veces puede llegar a valer 70 para una operación de 40 dólares es absurdo entonces aquí con Metis se tiene muy bajos costos la velocidad es súper rápida la funcionalidad es enriquecida la usabilidad es muy fácil el almacenamiento en Ethereum no hay aquí es nativo la escalabilidad es costosa en Ethereum aquí es supremamente efectiva la seguridad es de una capa esto tiene varias capas y el quick start para DAO el arranque fácil para aplicaciones DAO no existe en Ethereum aquí sí y esta es una blockchain encadenada y esta es una blockchain libre entonces con esas 6 S ya entendemos por qué Metis viene a generar una a resolver problemas y esto es lo que yo les he venido diciendo en el canal que todas las blockchains que vengan a resolver problemas tecnológicos problemas de velocidad de escalabilidad de seguridad de costos de funcionalidad interoperabilidad pues son llamadas a tener un papel protagónico en este ecosistema entonces aquí se tiene una blockchain para proyectos una fácil adopción para los desarrolladores y es para todo el mundo entonces estos son como los principales casos de uso en los que se está usando se está usando en DAO en aplicaciones descentralizadas en DeFi 2.0 en NFTs y trading en negocios para freelancers redes sociales reputación business reputation o reputation business economías nacientes economías compartidas comunidades proyectos open source proyectos de voluntarios y una comunidad de desarrollo entonces la visión es prácticamente acelerar la transición para que las personas puedan apropiarse de la blockchain y de todos los negocios sobre la web 3.0 descentralizados esa es como la visión de Metis y la misión es crear una organización y una plataforma técnicamente fuerte que haga que blockchain sea accesible para todo el mundo y que sea parte de sus vidas y sea usada en el día a día esa es como la la introducción que quería mostrarles a Metis aquí hay mucha información para ver ustedes pueden ver los creadores de la compañía es un grupo bastante diverso hay gente de China de Corea de Rusia entonces por eso les digo que es bastante diverso el grupo pero es gente que tiene bastante tiempo en el mundo cripto ahí nosotros podemos ver aquí en LinkedIn toda la información ella es rusa y él es chino ustedes pueden ver la información en LinkedIn por si quieren ahondar un poco también está el white paper técnico y el organizacional aquí ustedes pueden ver la información completa de cómo el proyecto lo que quiere es deconstruir dado para reconstruir con una mayor perspectiva este white paper es del año pasado está bastante completo para los que quieren leerlo completo son ocho páginas no es muy largo y vale la pena porque tiene pues toda la información como clave para entender por qué esas seis S son una revolución realmente son cinco páginas aquí está Elena Sinelnikova que ella es la la cofundadora ahí está la información de ella pueden verla es una empresaria y educadora y advisor dentro de blockchain ya tiene bastante tiempo en el mercado no está improvisando ni está dando saltos al vacío igual que el otro cofundador Kevin Liu hay mucha información que pueden ver este es el getstarter el inicio rápido y yo aquí lo que quiero mostrarles es que gracias a METIS podemos también participar de Netswap y Netswap en este momento tiene un staking un liquidity pool para hacer farming bastante interesante porque tiene unos APR de 894.958 por ciento que recuerden que el APR si se reinvierte se puede convertir en un APY entonces yo estoy detrás de un par que es Netswap contra METISwap es este que tengo acá 629.125% el liquidity pool con un promedio de 16.073.059 Netswap por día y ese es el que quiero acumular entonces les doy algunos tips importantes el NET se puede conseguir en Gate y se puede conseguir en se puede conseguir en cuál es el otro y bueno ya les confirmo acá porque Gate está carísimo entonces está carísimo el fee de la transacción si ustedes entran acá en en la página de Netswap dentro de CoinMarketCap podemos ver aquí que aún no está listado en algunos mercados entonces busquemos a Nets que es el otro con el que podemos entrar al par y aquí en el Market vemos que se consigue en Gate Uniswap PancakeSwap yo lo compré lo estoy comprando en este momento aquí en Hotbit el tema es que como el mercado está cayendo yo le puse una orden de compra en 140 dólares que creo que es hasta donde va a llegar entonces con Hotbit estoy haciendo ya mi compra para ahorita hacer el staking básicamente hay que conectarse a Netswap usando perdón tuve que pausar un momento el video les decía que para conectarse con la Wallet para conectarse perdón a Netswap lo hacen a través de lo pueden hacer a través de su Metamask yo lo hago a través de mi Mat Wallet recuerden que para mí esta es mi preferida pero ustedes pueden utilizar su Mat Wallet o su Metamask la que les parezca mejor más segura y más funcional y aquí utilizan ustedes la Blockchain de Metis entonces aquí le dan conectar y se conectan con la Blockchain de Metis ya una vez que ustedes se conecten simplemente los Metis que compren se los envían a su Wallet y aquí ya podemos armar el liquidity pool para hacer pueden hacer el stake de solo Metis que es otra opción miren si en un 187.252% de APY yo quiero dejar una parte aquí y en la otra quiero hacer un farm para ir creando el circuito entonces está bien interesante este APY que es para mí lo más importante de este video es mostrarles este APY y mostrarles que el total del valor bloqueado en este momento ya es de 5.505.706 este proyecto está recién salido al mercado entonces así es como nos gusta tener esta información poder ser oportunos y llegar en el momento más justo el Metis también como todo el mercado ha caído pues nos favorece el precio porque estaba en 300 dólares con con algo y en este momento pues ha bajado considerablemente cuando yo vi el proyecto estaba en 304 el el precio si no estoy mal y pues aquí aquí ya está muy cerca de de los 200 no menos yo yo tengo una orden de compra para miren aquí aquí fue donde yo lo vi 300 dólares 320 dólares esta mañana ayer en la mañana perdón entonces nada este es este es un proyecto bastante interesante que está en un punto clave la idea es que ustedes lo revisen el staking acá está muy interesante porque si solo ponemos nuestros Metis en staking tenemos un 187 mil 109 por ciento de APY esto está cambiando recuerden que es un APY dinámico entre más personas entren pues esto se va reduciendo un poquito entonces pues nada ese es el objetivo principal de de este video aquí ustedes pueden ver las opciones de farming el farming está en APR entonces yo como les decía hace un momento quiero utilizar netmetis este es el par estoy comprando ya el metis dentro de hotbit ustedes aquí colocan metis y aquí lo encuentran porque escogía hotbit y no a gate por el fee dentro de gate es más costoso que el retiro haciéndolo desde hotbit si me voy a entender si compran el metis dentro de gate el fee por la transacción de retiro es mucho más alto que si lo hacen desde hotbit esa es la razón principal por la cual compré o estoy comprando en este momento tengo la orden de metis para hacer la compra ahí y hacer el retiro directo de metis a mi billetera de metis dentro de la mad wallet que es esta entonces una vez apenas termine la operación me envío acá solo es copiar la dirección enviarse acá los metis y una parte la voy a dejar directo en stake porque la pay está impresionante 187 mil y la otra voy a dejarla en far para cosechar este par net contra metis entonces les dejo los enlaces en la descripción del video aquí está toda la información préstenle mucha atención porque es una blockchain que está resolviendo todos los principales problemas que tiene y eso lo va a catapultar y la va a hacer mover muy rápido hacia arriba entonces coger el el token de metis al precio a mitad del precio es es realmente una oportunidad para que ustedes los que quieran revisarlo lo hagan recuerden que esto no es un consejo de inversión ni una recomendación o señal de compra de venta la invitación es que ustedes hagan sus propios análisis tomen la total y absoluta responsabilidad de las decisiones que toman con su dinero y sus portafolios y que no olviden darle un like y suscribirse al canal si no lo han hecho aún y recomendar esta información para que todos sus compañeros amigos compañeros de trabajo familiares pues puedan entrar en este mundo de una manera más amena y no tan brusca con información de valor que les ayude a evitar errores y a materializar pérdidas por falta de información y por falta de capacitación les dejo también el enlace del white paper organizacional y el técnico aquí están los dos el white paper técnico y el organizacional también se los dejo en la descripción del video a todos ustedes muchas gracias por sus frases de apoyo nos vemos en la siguiente entrega y recuerden mantengan la calma este no es un momento para desesperarse es un momento para mirar información para aprovechar el tiempo investigar quiero mostrarles también en otro video a bifi.finance algunas opciones que he estado revisando ahí realmente espectaculares ya para la otra semana les contaré con un video sobre esa plataforma entonces nos vemos en la siguiente entrega un abrazo para todos feliz día